Sí, creo que hemos trabajado durante todo este tiempo pensando en este reinicio, si bien todavía ha faltado algunas incorporaciones que no lo han hecho, pero bueno, tenemos que pensar en el presente y bueno, ojalá que lo hagan en las próximas horas. Profe, se trabaja con antelación y eso quizás va a funcionar, ¿no? Sí, sí, yo creo que toda cosa, uno trabaja, todos trabajamos, todos los equipos de la liga, todos los entrenadores trabajamos en función de mejorar, de hacerlo mejor, ¿no? No hay entrenador que quiera hacerlo peor, así que estamos en función de eso, viendo los aspectos que podemos explotar y bueno, las debilidades, tratarlas de mejorar. Bien, Profe, un equipo con el que se enfrentaron en Copa, ahora primera vez en División Profesional. Sí, sí, bueno, eso creo que ya nos conocemos, bueno, siempre la rivalidad entre Tarija y Sucre, ¿no? De, por la plaza, la liga de varios años atrás y bueno, ahora estamos ya en la División Profesional y bueno, va a ser un lindo partido, ¿no? Profe, usted siempre trata de encontrar el mejor equipo y bueno, vemos que tiene muchas dudas, ¿no? Sí, sí, bueno, como todo, ¿no? Creo que si bien hay un plantel muy corto que el que tenemos y bueno, pero bueno, es lo que tenemos, ahora hay que mirar para adelante y tratar de solucionar todo. Profe, bien, en lo personal, por ahí, ¿contento por lo que vi en los amistosos pasados? Sí, 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 uno siempre se mira en lo que hace, en las cosas que se está haciendo y se valora con lo que tiene, ¿no? Hoy en día, creo que si bien las condiciones de cancha que se nos han cerrado de todo ello, pero tratamos de solucionarlo todo, ¿no? De seguir trabajando, de seguir y de buscar alternativas que no son las adecuadas, pero es lo que nos toca pasar, ¿no? Profe, ¿cómo se imagina el partido el viernes? Bueno, un partido lindo, ¿no? De ida y vuelta, creo que Independiente es un equipo que ha demostrado tener, bueno, tener jugadores importantes, ¿no? Que, bueno, que han hecho partidos importantes del local, tanto de visitante, entonces va a ser un partido de ida y vuelta, ¿no? Profe, el apoyo de la gente va a ser importante. Sí, sí, ¿no? Bueno, el apoyo verdadero del hincha va a ser importante, ¿no? Como siempre uno lo dice, el hincha que apoya, que valora el esfuerzo que se hace por los chicos que están, muchos debutando, entonces eso es bueno, ¿no?